Hola MakiFriends, yo soy Rocío y hoy estaremos hablando de mi princesa favorita, Cenicienta. Por eso lo de MakiSienta y es un video muy especial para mí porque les voy a compartir tanto el análisis de la película como lo hicimos con La Sirenita como algo muy personal, aunque no es mi historia sino la de mi madre que a ella me recuerda mucho la historia de La Sirenita, perdón, la de Cenicienta pero un final muy diferente, entonces creo que podemos analizarlo también desde un punto de vista que tan bien recibida es la historia en la actualidad que de hecho la están volviendo a grabar, ya ven que de La Cenicienta han hecho un montón de secuelas y versiones y la más nueva la va a estar protagonizando Camila Cabello y por ahí escuché que el Hada Madrina va a ser un personaje no binario entonces creo que sí promete muchísima actualidad esta película y sí me da mucha curiosidad verla Hablando del video que les traje sobre mi análisis de La Sirenita muchos de ustedes tuvieron muchos comentarios, de hecho gracias de verdad por participar y ojalá también lo hagan en este video, que algunos hasta me hicieron cambiar mis opiniones de que me quedé reflexionando lo que ustedes decían y dije, tiene razón entonces les voy a estar diciendo en qué cambié mi opinión, en qué creo que sí lo estuve viendo desde un punto de vista erróneo y se los digo al final de este video ya que como les digo nos vamos a estar centrando en Cenicienta que también les estuve preguntando en historias de Instagram y hay opiniones de todo, tanto personas que aman el cuento como otras que consideran que Cenicienta no es un buen modelo a seguir y ya les estaré contando mi opinión, entonces espero les parezca interesante también les recuerdo que me encuentran en Instagram y Facebook como Macky Sienta y tenemos un grupo de Facebook que se llama Macky Friends regálenme un like y comencemos para que vean cómo está dividida la opinión Andy guión bajo al cantar Luna me dice seamos nuestro propio príncipe y no esperemos que alguien nos saque de nuestros problemas Ale Pals guión bajo ya no está tan cool que la única forma de salir de donde la maltrataban era casarse y The Pan Venturi antes la odiaba pero ahora ella es todo lo que yo quiero ser amable, bondadosa, sensible y sí, de hecho creo que al ser también el cuento yo creo más conocido más clásico de Disney fue estrenada la película en 1950 o sea imagínense ya como tal es un clásico y tiene muchísima historia es un cuento que ha traído todo tipo de reacciones primero me voy a centrar en las reacciones negativas las críticas hacia Cenicienta y después en lo positivo que al final de cuentas es lo que yo opino contrastando con La Sirenita a mí me parece un cuento que sí nos enseña muchos valores pero bueno, eso lo voy a tocar más adelante ya que como les digo primero hablemos de las partes negativas que contiene el cuento y que mucha gente está en desacuerdo de hecho hasta hay libros uno muy famoso se llama Cinderella Ate My Daughter o sea Cenicienta se comió a mi hija y como una madre lucha por quitar todos estos estereotipos de las princesas de Disney para que su hija no sea sumisa que no espere que la salve un príncipe que aprenda a salir adelante por ella misma que no le guste todo Rosita y este tipo de cosas que en realidad no le veo nada de malo a lo Rosita pero sí entiendo el punto de esta madre como les digo de las autoras de hecho hay varios libros del estilo y también hasta hay un estudio no sé qué tan cierto sea pero pues lo encontré en internet y se supone que pues es un estudio realizado por una universidad donde evaluaron el comportamiento de 30 mujeres que de niñas sus madres o padres les leían mucho el cuento de Cenicienta y cómo tenían tendencias más a quedarse en relaciones tóxicas donde las maltrataba la pareja con la esperanza de que algún día iba a cambiar como este sueño de de repente se va a hacer mi príncipe azul cosa que pues desgraciadamente no sucede y ya sé muchos de ustedes me estuvieron dejando en los comentarios Rocío supéralo es una película que lo más importante es la educación en casa y lo que los padres abren con los hijos el ejemplo en el hogar los valores del hogar y por supuesto que tienen toda la razón del mundo creo que en lo que se trata de valores el comportamiento de buen ciudadano respetar a los demás tus mayores hablar bien sentarte bien en la mesa y ese tipo de cosas por supuesto que vienen de tu familia pero tampoco podemos negar que constantemente estamos recibiendo mensajes que nos educan tanto la música el arte los vecinos los compañeros de la escuela hasta un influencer te puede hacer que tú cambies en ciertas actitudes que aprendas cosas de ese influencer tal vez por eso lo sigues y también los cuentos y la literatura por eso me parece súper divertido interesante hasta nostálgico el recordar esas películas que veíamos de niñas o niños y analizarlas desde un punto de vista adulto pero claro por supuesto que estoy consciente créanme que es sólo una caricatura y que no pasa nada pero pues al menos a mí me parece divertidos estos temas bien entonces vamos a analizar la película como saben esto puro spoiler si no la han visto no sé qué esperan vayan a verla y vuelven a ver este video la historia comienza con Cenicienta y su padre que de hecho no he querido meterme mucho en las historias originales de los cuentos porque no es la finalidad de este análisis estamos analizando las versiones Disney pero sí me parece muy interesante también los orígenes de estos cuentos como de la sirenita y también de Cenicienta son cuentos muy crudos crueles que Disney les dio un cambio como para hacerlos más Disney precisamente ustedes saben a lo que me refiero y que sean más amigables con los niños pero el nombre de Cenicienta viene según el cuento original por la ceniza en la que ella tenía que estar pues siempre sucia y trabajando como con el fuego el padre de Cenicienta tenía un título como de señor lord caballero o sea no era una persona pobre que había perdido a su esposa o sea había quedado viudo Cenicienta huérfana de madre que buscó esa figura materna que él sentía que su hija necesitaba y se casó con Lady Tremaine ya tenía dos hijas Drizella y Anastasia de la misma edad de Cenicienta y yo creo que por también tener hija ser viuda pues le gustó como para esposa pero el señor falleció y fue cuando Lady Tremaine sacó su verdadero rostro o sus verdaderas intenciones una mujer cruel malvada según el cuento y esto como les digo sucede en los primeros minutos de la película celosa de los encantos y la belleza de Cenicienta que estaba dispuesta a todo para asegurar el futuro de sus hijas y no lo menciona la película pero por lo que entiendo el futuro que ella quería para sus hijas me imagino que era que se casaran con un hombre rico un príncipe o un rey ¿no? entonces ella veía a Cenicienta como una amenaza para el plan que tenía para sus hijas si se ponen a pensar la misma Lady Tremaine era la que veía a sus hijas como menos que Cenicienta y desde ahí ya andamos mal pero creo que lo más negativo se puede decir de este mensaje en particular es que manda eso de que las mujeres siempre estamos en competencia entre nosotras mismas y que triste en parte no puedo negar que esto no sea una realidad pero también tal vez viene de estos mensajes culturales que hemos recibido a lo largo de los años que siempre tenemos que estar en competencia con otras mujeres y competencia porque yo como les digo no estoy en desacuerdo que esto sea una realidad pero hay que es momento de empezar a dejar de ver a las otras mujeres como una competencia como rivalidad como que me va a quitar lo que es mío o me va a tapar el camino para yo llegar a lo que quiero mejor veámonos como una sororidad como compañeras en esta aventura de ser mujer pero bueno regresando al inicio de la película ahí mismo dice que por esta misma envidia y celos y maldad Cenicienta creció siendo abusada humillada maltratada psicológicamente que terminó convirtiéndose en la sirvienta de su propia casa la casa de sus padres imagínense ya ella era quien se encargaba de absolutamente todas las tareas del hogar como cocinar barrer limpiar lavar la ropa alimentar a los animales entre muchas otras tareas y a pesar de todos estos maltratos de años porque estoy casi segura que en la edad que tenía Cenicienta cuando se desarrolla la película es de 19 años entonces puedo decir que desde muy niña ya tenía unos 14 15 años siendo humillada pero a pesar de esto Cenicienta se mantiene positiva amable sonriente soñadora y es aquí donde vienen demasiadas críticas hacia el cuento porque dicen que como una mujer que ha sido maltratada y todo esto durante muchos años se mantiene así sonriente así como si ustedes échenme más písenme más humillenme más que no pasa nada y no porque sea mi princesa favorita pero creo que entiendo lo que hacía Cenicienta y por qué se comportaba así ella también se refugiaba en soñar decía que sus sueños eran lo único que nadie le podía quitar y era su mecanismo de supervivencia era lo que ella hacía para mantenerse sana para no entrar volverse loca o deprimirse y dejar de comer y morir entonces a mí me parece que hay muchísima fuerza en una persona así una persona que a pesar de tanto maltrato de tanto sufrimiento decide ser amable decide sonreír decide levantarse todos los días motivada por que el futuro va a cambiar porque eso era lo que soñaba Cenicienta Cenicienta no soñaba con un príncipe no soñaba con casarse y tener hijos soñaba con ser libre con disfrutar de la vida con salir del abuso en el que vivía como a pesar de quedar huérfana de padre y madre y quien se suponía que iba a cuidar de ella que era su madrastra Lady Tremaine fue la persona que más daño le hizo y también a quien Cenicienta más temía eso como les digo habla de mucha fuerza pero en estos momentos estamos muy acostumbrados a relacionar a una mujer fuerte como un con características masculinas como estas heroínas así que pelean que luchan que se defienden que gritan y a ver la feminidad como características débiles o sea que si decides mantenerte positiva y tratar de como dicen al mal tiempo buena cara que eso es una persona tontita sumisa y al contrario también siento que hay mucha fuerza en esas aptitudes femeninas y bueno llega la invitación del reino para el baile porque el rey quiere que su hijo se case y tenga hijos porque no quiere morir sin tener nietos ya que el príncipe es su único hijo y dice ahí en el comunicado la invitación que todas las mujeres bueno las doncellas cazaderas solteras del reino que están invitadas al baile este es el primer momento en el que se ve la personalidad de cenicienta porque dice pues yo también voy a ir al baile porque ahí dice que las solteras del reino vayan al baile y yo soy soltera del reino y tengo que ir así como que nadie me lo va a impedir el problema es que Lady Jermaine y las hermanastras obviamente que la veían como una amenaza para ellas no conquistar al príncipe entonces le pusieron un montón de tareas para que le fuera imposible terminar y poder ir asistir pues al baile volvemos al punto de la competencia entre mujeres pero bueno estaba tan emocionada cenicienta y dijo que me voy a poner y sacó el vestido de su mamá que es lo único que tenía de pertenencias de su madre o sea un vestido muy especial que dijo lo voy a arreglar porque si se ve un poco antiguo le voy a poner listones moños etcétera y es lo que voy a usar para el baile pero pues no le dio tiempo o sea con estas tareas de montones de ropa y tenía que limpiar las ventanas y barrer no sé qué tanto y luego el gato este gato lucifer me recuerda al gato satanás de la bruja del 71 en el chavo del 8 pero bueno este gato lucifer muy malo le ensucia el piso el caso es que el gato también es un villano que influye en que cenicienta no pueda terminar a tiempo pero los pajaritos y los ratoncitos que quieren mucho a cenicienta le arreglan el vestido le ponen collar le ponen piedritas y como les digo moños y listones para que ella pueda ir al baile esa reciprocidad de amistad me parece muy bonita y un mensaje muy importante pero el problema es que los ratoncitos tomaron piezas de las hermanastras los listones los collares etcétera y es aquí donde viene una de las escenas más tristes y desgarradoras de todo Disney me atrevería a decir que es cuando las hermanastras la despojan de ay es que esto es mío y esto es mío y le terminan haciendo trizas el vestido aquí representan toda su envidia su coraje y ahorita recuerdo que alguien de ustedes en Instagram me dijo me molesta que pongan a las hermanastras feas y a la y a cenicienta obviamente muy hermosa y yo entiendo eso o sea si las ponen feas y así y por eso le tienen envidia pero a mí no me parece tan mal el que Disney las retrate como no tan bonitas porque creo que da a entender como que las personas por muy atractivas que sean si tienen una mala actitud siempre se van a ver feas y por eso entiendo el punto y por eso creo que que si eran feas y aunque cenicienta tal vez no era tan bonita como la pinta Disney con ese corazón y esa alma tan positiva tan soñadora tan amable creo que es muy muy bonita y creo que todos conocemos a esa persona con un súper corazón que te parece hermosa entonces en eso no estoy tan o sea en desacuerdo obviamente que esto destrozó a cenicienta recordemos era el vestido de su mamá y ella tenía tanta ilusión de ir al baile y lo que de lo más fascinante que me parece de la historia es que cenicienta no quería ir al baile para que la viera el príncipe y bailar y casarse con él y que se enamorara y bla 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 sino ella solamente quería un momento de libertad ese sentido de independencia aunque sea por un ratito el salir de ese encierro de ese abuso de ese maltrato de esas obligaciones de limpiar la casa etcétera las que sí estaban muy preocupadas porque las notaba el príncipe pues eran las hermanastras y la madrastra ella solamente quería tener una noche diferente experimentar un respiro pero ante semejante maltrato con el vestido y eso pues todos sus sueños se esfumaron en ese momento y es justo cuando se le aparece el hada y lo más bonito de lo que de la magia que hace el hada es que toma cosas que cenicienta ya tiene la calabaza del huerto que se convierte en carruaje los ratoncitos que son sus amigos y se convierten en caballos el caballo que se convierte en el jinete su vestido roto se convierte en este vestido precioso azul lo único que sí le regaló fue precisamente los zapatos por eso esos no volvieron después de las 12 y esos no se esfumaron entonces el hada representa la materialización de los sueños y como los elementos que ya existían en la vida de cenicienta se pusieron en orden para ayudarla a cumplir su noche libre el caso es que cuando cenicienta llega al castillo ella anda explorando viendo fascinada pues con algo que yo creo que no salía de su casa como en 15 años y yo también andaría viendo cada detalle pero bueno el príncipe la ve y corrió hacia ella porque le llamó mucho la atención esta chica diferente que no estaba muriéndose por impresionarlo como todas las demás que ya estaban ahí en el baile y la invita a bailar y bailan caminan un poco pero cenicienta ni enterada de que se trata del príncipe de hecho si le gusta este chico y le gusta sin el interés de que es el príncipe y que la va a sacar de pobre ni nada de eso simplemente ella como les digo estaba disfrutando el momento y por eso se le va el tiempo y tiene que correr como sabemos deja la zapatilla ahí y al día siguiente cuando llega el comunicado del reino que están buscando a la chica dueña de esa zapatilla porque el príncipe había bailado con ella y se había enamorado de ella fue cuando cenicienta otra vez reclama sus derechos y tira toda la creo que traía trastes o algo así en las manos y todo manda al caño para irse a poner bonita cuando vinieran a probarle la zapatilla cosa que Lady Tremaine ya se había dado cuenta que se trataba de cenicienta entonces corre a encerrarla en su cuarto allá arriba en la torre y impedir pues que ella fuera la que se fuera a casar con el príncipe y que se casara una de sus hijas o al menos evitar que cenicienta fuera y ahí es cuando cenicienta se salva a sí misma porque coordina todo ahí con los animalitos y que traigan al perro y que no le hagan caso al gato Lucifer para poder salir de la torre sale ya se iba el señor harto de que no les quedaba la zapatilla a las hermanastras porque tienen el pie muy grande y bueno Lady Tremaine vuelve a impedir otra vez que le pruebe la zapatilla porque hace que se caiga el duque y se quiebre pero cenicienta tenía la otra y ya sabemos el resto de la historia pues resulta que sí le queda la zapatilla y se casa con el príncipe y dan a entender que felices por siempre gracias a este matrimonio ya sé que fue sumamente rápido o sea que bailaste con él una hora y ya te vas a casar como también muchos de ustedes me dijeron en las respuestas de Instagram tienen razón aunque dejemos un poquito de lado eso porque pues para una película de una hora una hora diez minutos creo que dura pues sí está difícil el desarrollar esa historia que es también uno de los puntos que ustedes me comentaron en la de la sirenita pero el problema que yo veo aquí es que muchas mujeres o bueno no sabemos tampoco si después de la boda ya salieron las personalidades de ambos sobre todo del príncipe y las cosas no fueron tan color de rosa este es el punto que yo veo como negativo y también tiene sentido los resultados del estudio que les comentaba al principio del video de por qué las mujeres tienden a quedarse en una relación tóxica en las que están siendo abusadas maltratadas y eso porque o sea sienten que ya encontraron a su príncipe esa persona que les iba a ofrecer felicidad y resulta que no entonces siguen soñando y siguen esperando a que la situación cambie es aquí donde les quiero compartir lo de la historia de mi mamá aunque no voy a ser súper específica sí le pedí permiso a ella y me dijo que la podía contar pero también obviamente me involucra a mí y no quisiera al menos yo no me siento muy lista como para compartir muchas cosas de mi infancia y mi niñez y eso pero lo más importante es pues la niñez de ella ella mi abuelo era un un mal padre él era alcohólico era comerciante y más y más o menos ganaba dinero vivían en un pueblo muy muy pequeño de Sinaloa y el dinero que él ganaba era para sus vicios a pesar de tener nueve hijos mi abuela para poder alimentar a sus hijos tenía que hacer raspados es un como postre helado muy típico de Sinaloa y otro tipo de cositas para poder alimentar a sus hijos pero pasaban mucha hambre comían tortillas y las tortillas las contaban con sal pues como les digo no alcanzaba y por la misma hambre mi abuela tuvo que mandar a creo que más de la mitad de sus hijos como a cuatro cinco hijos con su madre o sea mi bisabuela porque ahí al menos tenían vacas y tenían algunos sembradíos como para alimentarlos con queso frijol leche un poco de carne porque también por las vacas y eso el ganado y porque en su casa no había y su esposo pues se puede decir que no servía de mucho y así como la situación de la familia de mi abuela con sus cuatro hijos así también los hermanos de ella tenían cuatro cinco hijos con los abuelos o sea mis bisabuelos y eran un montón de primos los que vivían en la casa de la abuela y es aquí donde comenzaban los abusos porque mi mamá comenta que las primas más grandes eran las que se aprovechaban de las más chicas y ella era de las más chicas y las ponían a que hicieran moler el maíz para las tortillas a lavar la ropa a hacer las tortillas hacer los frijoles y las otras pues muy a gusto las manipulaban para que ellas fueran las que trabajaban mi mamá me cuenta que ella nunca jugó de niña no la dejaba mi bisabuela porque quería que todos estuvieran trabajando porque si estaban ahí pues también tenían que ganarse el pan y también porque las primas las explotaban o sea las primas más grandes y estos juegos que los congelados que las carreritas y esos juegos de antes estamos hablando como de 1960 y tantos pues ni eso pudo jugar ella y el grave problema que sufría mi mamá era que no podía ver bien tenía grandes problemas de catarata simiopía en sus ojos y esto le impedía estudiar afortunadamente tenía una prima que le ayudaba a dictarle lo que ponía el maestro en el pizarrón pero la prima se salió al cuarto año de primaria y fue cuando mi madre también tuvo que salir de la primaria a pesar de que a ella sí le gustaba mucho la escuela pero pues obviamente ni mis abuelos ni mis bisabuelos le iban a pagar unos lentes tanto por la pobreza como también porque no le veían el problema de hecho le hacían mucho bullying porque no veía porque si le decían ve para allá y resulta que ella se va para el otro lado porque no ve bien pues era motivo de muchas burlas y muchas humillaciones el caso es que su niñez fue muy triste su adolescencia y juventud también lo fue porque por la misma pobreza ella tuvo que salir de la casa de los abuelos e irse con primos o tíos que ya vivían en la ciudad digamos pero también era muchísima explotación estuvo con unos padrinos de ella que tenían una tortillería y siempre tenía que estar ahí en la tortillería pues haciendo las tortillas y limpiando lo que se tenía que hacer y si algo faltaba si algo se perdía la culpa era de mi mamá pues por ser la persona ajena se puede decir a la familia después fue con otros familiares quienes también la explotaban porque ella era la que limpiaba cocinaba tenía que tener todo en orden la ropa limpia o sea eran demasiadas tareas de la casa lo que ella tenía que hacer para simplemente ganarse la comida su sueño era prepararse y salir adelante tener una carrera por sí misma así que cuando tenía 20 años como ya era un poco más grande y pues mi abuelo su papá pues más mayor a lo mejor dijo pues ahora si me puede ayudar para comprarme unos lentes y su papá le dijo que no que él nunca le va a dar ni un peso para lentes ni para nada entonces en realidad mi madre nunca recibió nada de su papá y tenía que seguir sometida a esta explotación que vivió durante pues toda su vida y no solamente era el abuso del trabajo sino también el machismo porque al ser mujer no la dejaban salir si había un baile en el pueblo donde ella vivía con los familiares y eso o la ciudad pues no le daban permiso de ir y si le daban permiso a él sí igual que a Cenicienta pues a fulana ahora te quiero y si llegaba tarde la castigaban horrible entonces como les digo fue una adolescencia juventud niñez muy difícil y a pesar de ello ella siempre sonreía daba catecismo en la iglesia eso sí la dejaban hacer era como que su momento de libertad y de poder hablar con los niños y así y tuvo algunos novios que la iban a ver a la casa de sus familiares y eso y ella nunca se aferró al primer hombre que vio sino si trató de encontrar al hombre ideal al príncipe azul y pues en ese momento ella creyó que lo encontró ya tenía casi 30 años se enamoró completamente de esta persona esta persona también fue un tanto falsa al principio porque se la daba de que muy enamorado de ella y bueno el caso es que se fueron a vivir juntos y desde el primer día este príncipe se le cayó la máscara y ya no era tan príncipe empezó a humillarla por todo desde el primer día no les estoy mintiendo o sea después se puede decir de pasar la noche juntos y eso empezaron las humillaciones los maltratos y si había golpes aunque no era el el mayor digamos humillación o el mayor dolor sino las humillaciones verbales y también que este príncipe seguía viendo a otras mujeres entonces ella por muchos años creyó que este príncipe cambiaría creyó que esta persona se iba a dar cuenta de su valor como lo que les digo del estudio este hasta que ella ahorró para operarse los ojos ahorró trabajando vendiendo aretes vendiendo ropa cosas que podía conseguir para vender y se operó los ojos y empezó a juntar dinero para hacer una casa propia y poder tener un poco de independencia sorprendentemente lo logró pudo hacer su casa propia que fue el sueño de toda su vida y es ahí donde me parece muy interesante este cuento porque ella también se salvó a sí misma perdió las esperanzas con este príncipe se dio cuenta que no nunca le iba a ofrecer lo que ella esperaba tanto amor verdadero como pues el soporte de una familia el construirle una casa y este tipo de cosas y ella se las arregló por sí misma porque también estuve leyendo en sus respuestas de instagram de que por qué no huyó por qué no salió de esta casa con la madrastra y las hermanastras y se fue sola además del maltrato psicológico por el que pasó Cenicienta y mi madre también se puede decir no era tan sencillo tampoco en esos tiempos el irte a vivir sola y es donde recuerdo otra historia que voy a mencionar aquí de mary jacomán no sé si ustedes ya vieron este story time donde ella pues igual hace poco lo subió sufría abusos en su casa y nunca fue una opción irse a vivir sola a pesar de que ya trabajaba ganaba su dinero y todo pero porque a una mujer que se iba a vivir sola se salía de su casa se le consideraba como de la vida galante como dicen que iba nada más a ser una prostituta que normalmente hace algunos años cuando ibas a salir de tu casa tenía que ser con un hombre como salió mi mamá como salió mari en este caso y ella nunca lo consideró afortunadamente las cosas son muy diferentes en el presente pero entiendo por qué Cenicienta tampoco huía entonces sí hay que enseñarnos tanto a nosotras mismas como a nuestras niñas que ningún príncipe nos va a salvar como fue el caso de la vida real de mi mamá solamente nosotras mismas y tampoco Cenicienta como les digo esperaba eso sino simplemente pues conoció a esta persona que se enamoró de ella y ella de él y eso tampoco tiene absolutamente nada de malo el encontrar a una pareja que te haga feliz y puedan vivir una vida juntos eso me parece hermoso pero muchas veces gracias a estos cuentos creemos que ese es el final feliz y como ven a veces puede que hasta se vuelva más infeliz nuestra vida si elegimos erróneamente que eso puede pasar y en caso de que nos encontremos en esa situación no quedarnos ahí salir de ahí aunque te tome tiempo como mi mamá que le tomó años por estar ahorrando y ahorrando y ahorrando para poder juntar para hacer su casa y ser libre pues aunque te tome tiempo pero tener un plan y una salida en la que no estés esperando que alguien te salve y ya solamente voy a cerrar este video con lo que les digo que ustedes me dejaron reflexionando en los comentarios del video de la sirenita y hubo un comentario si lo encuentro se los pongo aquí de una chica que dice que sí está de acuerdo conmigo solamente en el punto en el que el príncipe rescata a Ariel que eso no le ve ningún problema porque si ella ya lo había rescatado anteriormente y sí ella lo rescató en el naufragio que qué tiene de malo que un hombre enamorado le demuestre a su amada que está ahí para ayudarla que está ahí para que ella pueda contar con él y también si ella ya lo había salvado pues regresarle como ese acto de amor que hizo por ella y sí me dejó pensando y creo que tiene mucha razón también muchas mujeres no queremos que nos ayuden quítate no me abres la puerta del carro porque yo la puedo abrir sola pero si es un acto de caballerosidad y de una muestra de atención sí creo que no tiene nada de malo esta es la más importante la otra que también ustedes me dijeron es que eran otros tiempos que hay que considerar el momento de la película y tienen razón aunque mi intención era analizarla cómo se vería ahorita pero cómo con Cericienta que en su momento no se ve bien o no se veía bien que una mujer saliera sola de su casa por rebeldía que claro afortunadamente hoy no se ve así creo que tienen razón que el que Ariel se hubiera casado tan joven también era contexto de esos años pero afortunadamente eso también ya cambió y pueden pasar muchos años y seguir solteras sin ningún problema para darnos tiempo de elegir bien déjenme los comentarios ustedes qué piensan si al igual que yo Cenicienta es su princesa favorita o si les cae bien les cae mal qué reflexiones sacan de la película gracias gracias por haber visto este video y por escucharme y también puedan compartirlo con alguien que le pudiera gustar estos temas tan divertidos y nos vemos muy pronto en uno próximo no se olviden de like adiós